Todo bloqueo de vía de carreteras es un delito y está apenado hasta con 10 años de pena privativa de libertad. En este contexto, la Policía Nacional cumple su deber y acude al lugar justamente para lograr el desbloqueo de las vías. Y ese es el momento de su intervención, ese es el sentido de la intervención, porque no podemos permitir que ningún grupo, así sea justa o no justa, su reivindicación, sea del tipo que sea, impida el libre tránsito de los demás peruanos en el país. Repito, nadie tiene derecho a bloquear vías e impedir, como hemos visto hace unas horas también, que ambulancias que llevaban a una gestante no puedan circular por la carretera central. De lo que se ha visto en algunas imágenes que ha podido ser la intervención o excesos o irregularidades o delitos de uno o más efectivos policiales, y ahí queremos distinguir. Por eso es que la Fiscalía de la Nación ya está investigando, porque ella es la titular de la acción penal y también para que haya independencia. Asimismo, la Inspectoría de la Policía está haciendo la investigación y tendrá que determinarse, si fuese el caso, si va esto al fuero policial militar o al fuero común. Nosotros, desde acá, exhortamos a los trabajadores de la refinería a que desbloqueen la carretera, porque la obligación de la Policía Nacional es desbloquear cualquier vía que por cualquier motivo sea obstaculizada. Y lo vamos a hacer. Lo hemos dicho el día de ayer el Director General de la Policía, yo lo he vuelto a exhortar y a firmarlo en la mañana, y lo volvemos a decir, porque hay consecuencias de este bloqueo, de personas que no tienen nada que ver con el conflicto, e implica inclusive ya algún cierto desabastecimiento de la ciudad de Lima. Y nosotros tenemos la obligación, lógicamente, de retomar el principio de autoridad en un Estado de Derecho. En este momento, ya están más de mil efectivos policiales en la zona, están en camino contingente adicional a la zona, poco a poco se está desbloqueando, pero esto será progresivo, porque queremos recordar que hay cinco puntos de bloqueo en una extensión bastante grande. Confiamos en el diálogo, confiamos en que la exhortación que estamos haciendo, y también la Policía Nacional en el lugar, junto con dos abogados de la Procuraduría del Ministerio, y junto con el fiscal, están haciendo a los trabajadores para que puedan desbloquear la vía. ¡Gracias!